Esta es una presentación de Tele Latina. Hola, buenos días, Chef Carlos. ¿Qué comemos hoy? Bueno, el Chef Carlos vino por todo lo alto en esta Semana Santa con un rico pescado con coco. Ay, hoy sí es verdad. Vamos a deleitarnos y aprender. Belkis Rafael nos enseña a decorar, esta vez con lazos. Una belleza, Belkis. Esta semana te votaste. El Chef Percio Félix nos trae ensalada de pollo con frutas tropicales para combatir el calor. Y hoy, tranquila, vamos a meditar. Mr. Happy López nos trae yoga. ¿Te gusta, verdad? Este es el contenido del día de hoy. Chef Carlos, ¿qué comemos hoy? Bienvenidos a ¿Qué comemos hoy? Y bienvenidos a los diferentes lugares que nos ven. Hoy le traigo un pescado con coco a la batea. Así es que levante su ojo derecho conjuntamente con su ikerdo y ponga atención. Tenga a mano lápiz y papel y mire los ingredientes en pantalla cuáles son. Pescado con coco a la batea. Una libra de pescado. Una lata de leche de coco. Una lata de leche evaporada. Aderezo a la sartén. Dos cucharadas de aceite de oliva. Un cuarto de pimientos y cebolla. Dos cucharadas de aceitunas y alcaparras. Dos cucharaditas de romero y añil estrella. Una cucharadita de vija. Dos cubitos de caldo de pollo. Ya de regreso, después de ese pescadito que usted vio en pantalla, los ingredientes, vamos a preparar el pescadito. Así es que el sartén puesto en la estufa y agregamos las dos cucharaditas de aliboy, que es el aceite de oliva. Dímelo, Brando, ¿qué es lo que hay? Bueno, aquí tenemos un invitado especial. Ese está comiendo. ¿En qué comemos hoy? El sartén puesto en la estufa y le agregamos las dos cucharaditas. Ahora le agregamos una cucharadita de ajo fresco. Un cubito de caldo de pollo. Le agregamos la cebollita. A mamá que le pique la cebollita. Diga usted que coja la más chiquita. Le agregamos su pimiento. Mira lo fácil aquí. Aquí sofreímos el ajo, el cubito de caldo de pollo, la cebollita y los pimientos. Ahora le agregamos dos anís de estrella y agregamos aceituna y alcaparra. Miren lo fácil que esta receta. Acuérdense que aquí estamos haciendo una combinación en lo que es el cubito de caldo de pollo, el ajo fresco, le agregamos la alcaparra y le agregamos la cebollita. Sofreímos todos estos ingredientes. Acuérdense que en el sofrito es que está el sabor. Ok. Ahí le agregamos una cucharadita de bijor para que le dé su color. Mira lo fácil. De esta manera. Oh, y no podía faltar también, donde le agregamos una ramita de romero. Suácatela. Ahí es que prende. Ya he sofrito todos estos ingredientes. Ahora le agregamos una lata de coco. Y le agregamos ya como hicimos media lata de leche evaporada. Ya esta es la salsa que tenemos para el pescado. Y miren de la manera que yo lo voy a hacer. No lo voy a sofreír por el contenido de la grasa que se usa en el pescado. Acuérdense también el coco, el colesterol de la persona. Y como a usted le gusta mantener su figura, siempre tratamos aquí en qué comemos todo de hacer lo mejor. Aquí ya agregamos la salsa, el pescado. Tres rueditas de pescado. Puede usar también el resnape, puede usar también la tuna fish. Cualquier pescado que le guste. La tilapia también. Y de esa manera. Ya aproximadamente lo dejamos de como 15 minutos el pescado. Este pescado usted lo puede acompañar también con un molito de guándule con coco. Lo puede hacer también con arroz blanco. Si quiere los totoncitos, una yuquita, un oguinito. O un aguacate. Y también recordándole que Leblon Restaurant Equipment Supply te ofrece todo este equipo para su restaurante, para su negocio que usted quiera poner. Venga aquí que aquí tenemos todo el equipo. Aquí le hacemos un estimado. Así que visítenos que el teléfono está en pantalla. Dímelo, Brando, ¿cómo se está yendo? Brando, pero ven acá. Tú viniste a ayudarme aquí al programa y le comienzo a Paco Mejía. Dice que sí, ¿verdad? Pues sigue aprovechando entonces. Bueno, señores, en lo que está el pescado aproximadamente por 5 minutos, por 15 minutos, vamos a usar unos consejos comerciales. Que desde ya para acá, el pescadito a la batea y con coco ya lo tenemos. El orgullo que sentimos en nuestra cultura está presente en todos nuestros productos. Es por eso que cuando sirves nuestro queso en tu casa, estás sirviendo los quesos y productos lácteos más frescos, auténticos y sabrosos. De nuestra familia a la tuya, te damos la bienvenida a nuestro queso y buen provecho. Porque la tradición con frescura se saborea mejor. Su mayor anhelo es realizar el sueño americano. Y en REMAX Quality Homes en Tinnick, New Jersey, te ayudamos a hacerlo realidad. Ofrecemos un servicio completo y personalizado para compra, venta o alquiler de inmuebles. Modificación de hipotecas, refinanciamiento de propiedades, asesoría sobre foreclosures y short sales, asesoría legal, servicios profesionales. Contamos con un personal altamente calificado para servirle con calidad y honestidad. Nuestros servicios tienen cobertura nacional e internacional. En REMAX Quality Homes estamos comprometidos a ayudarte a lograr el sueño de tu vida, de tener tu propia casa. Llámenos y comprobará por qué REMAX Quality Homes es su mejor opción. 201-833-6001 Les presento a Valebolo de auténtica madera de Baitoa. Impresiona a tu invitado llenando la moñoa de mofongo, santo y cocho, un rico cocido. Porque la moñoa sirve para todo y ni decirles... De la suerte del tostón. Llama y ordena ahora y con la compra del pilón Valebolo y la buena para todo la moñoa, recibes gratis la suerte del tostón. 212-537-6148 Exclusivamente aquí y de auténtica madera de Baitoa. Conviértete en un chef. Ya. ¿Ya te diste cuenta cómo las estrellas de Hollywood se mantienen en forma bellas y saludables? El secreto ha salido. Usa la fórmula de linaza León Flax en polvo o en cápsula, que te ayuda a reducir la grasa, desintoxicar el colon, controlar el colesterol, el estreñimiento y te da energía. León Flax es la única fórmula que contiene 14 ingredientes 100% naturales que funciona sin efectos secundarios adversos y sin dolor. Yo le llamo la sensación León Flax. Sí, la sensación León Flax. Y lo mejor, que no produce dolor. Y es muy fácil de preparar en agua, jugo, leche, yogur o cereal. Y ahora con su promoción, que por la compra de una bolsa te llevas un frasco de cápsula completamente gratis. Lo puedes encontrar en tiendas y farmacias a nivel nacional e internacional. Y en nuestra página web leonflats.com León Flax. Durante años, Lemisol ha protegido la higiene íntima de la mujer. Y ahora con su extensión de línea. Lemisol Sensitive Skin, Lemisol Tin, Lemisol Powder Scent, Lemisol Fresh y Lemisol Plus. A mis pacientes siempre les recomiendo Lemisol, la solución antibacterial que garantiza protección diaria. Porque la mujer debe cuidarse. Lemisol. Porque la mujer debe cuidarse. Lemisol. 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 Esto no lo sabías. La palma de coco o cocotero. Es originaria de las islas del Pacífico. Es originaria de las islas del Pacífico. Y la encontramos en todas las islas tropicales. Se cultiva principalmente en Filipinas, India, Indonesia, Malasia, África Tropical y Centroamérica. El cocotero o cocus nucifera pertenece a la familia de las palmáceas. Su fruto puede alcanzar 2.5 kilogramos. Tiene forma ovalada y presenta varias capas. La primera, corteza o cáscara externa. Es fibrosa y gruesa, de 5 centímetros de espesor. Reconocible por sus pelos adheridos a la nuez. La segunda, corteza o capa intermedia, es lisa y fina, seguida por una tercera corteza muy dura con 3 orificios, desde donde se extrae el jugo sin necesidad de abrir el fruto. La pulpa blanca se encuentra adherida a la segunda corteza y contiene agua de coco. Se utiliza para la pastelería, heladería y para la elaboración de helados, pasteles y tartas. También en algunos países, lo utiliza para empanar diversos alimentos, como el pescado o la carne. Esto no lo sabías. Uy, ay, ay, miren qué ricura, miren. Oye, eso con un arrocito blanco o un morito de guandule con coco, se lo acompañado con el pescado con coco a la batea, o un ototoncito y un pancito con ajo, un año de garantía. Sabe que también hicimos una mezcla con estos ingredientes, con el coco, le agregamos anís de estrella, el cubito de carno de pollo y le agregamos el romero también. Lo podemos servir, mira, de esta manera, se desbarata un poquito, pero mira qué rico. Suacatela. Mira uno. Mira, mira qué rico. Guau. Pero mira, si aparece, oye bien, mira, si aparece este pescado, oye bien, con un morito de guandule. Mira, mira, ahora vamos a agregarle su salsita por encima. Salsita a la batea. Sua. Oye, resnapos y así sucesivamente cualquier tipo de pescado que le guste. Lo importante es la salsa del pescado. Ahí es que está el contenido en el sofrito que le agregamos. Pero sobre todo, en este día tan especial, como un día como hoy, ya estamos en este tiempo, ya se está terminando la Semana Santa. Aquí tiene su pescadito, tiene su receta. Résele mucho a Dios, résele por usted, résele por mí, résele por todo el mundo, pero sobre todo por esa gran familia que usted tiene en su casa. Así que nos vemos y hasta la próxima. Y le prometo una cosa, si el programa de hoy estuvo bueno, el de la semana que viene estará mejor. ¿En qué comenzó hoy? Señores, la nueva fórmula que la mantiene a usted bella, en forma y saludable. La linaza es la reductora de grasa que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos bella siempre, todo el año. Claro. ¿Por qué no estar saludable? Señores, y Leon Flats es la única fórmula que contiene 14 ingredientes 100% naturales. Y lo mejor de todo es que no produce dolor. Así es que, señores, Leon Flats te ayuda a reducir la grasa, desintoxicar el colon, controlar el colesterol, el estreñimiento y lo mejor de todo, señores, te da energía. Y una oferta muy buena que tiene Leon Flats es que por la compra de la borsa de la linaza te llevas completamente gratis un frasco de tabletas. Así es que aprovecha la oferta y cómprate. Es bueno sentirte y verte bella y saludable. Así es que ya es hora de un cambio. Así que a comprar linaza para cambiar de salud, de autoestima, todo, todo, porque si te ves bien te vas a sentir bien. Claro que sí. Y tú sabes también que lo tenemos en patillas que hay dos opciones donde puedes tomar en la linaza, en el agua, también puedes usar un vaso de jugo de tornoja, un vaso de jugo de limón, como usted quiera, que sea aperitivo para usted. También puedes usar la patilla. La patilla la puedes consumir con un vasito de jugo, con un vasito de agua y le va a hacer el efecto. Levanta esa autoestima, creen en usted que usted es la persona que tiene que andar bella, bonita, elegante y tanto usted, señor, como usted, mire, mantenga la figura que para eso llegó Leon Flats. Y que es muy fácil, chef, de preparar porque es la única fibra que está hecha a base de trigo. No, claro que sí. Es muy fácil. No sobre todo también curando todas esas enfermedades que nos mantienen a nosotros decaídos todos los días con la trayectoria del estrés que recibimos aquí en Nueva York. La gente aquí coge un estrés que es inmenso e increíble todo día por la mañana. La gente anda rápido, anda hablando solo y esto que lo otro, pero yo creo que eso se debe a tanta carga que tiene en su mente y en el encerramiento que hay. Salga a la luz, mírese en el espejo, conduzca a usted mismo, que su chofer y su vida sea usted y pise el acelerador y no se preocupe. No frene hasta que no le digan que no. Hasta que no le den el ticket. Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy en Ideas para el Hogar le traigo una deliciosa ensalada de pollo con fruta tropical para que ustedes, como se acerca el verano y hace mucho calor, ustedes la puedan hacer y llevarla a los parques. Así es que mano a la obra y vamos a trabajar. Ensalada de pollo con frutas. Una libra de pechugas de pollo. Media libra de papas hervidas. Un cuarto de lechosa. Una lata de coctel de frutas. Un mango picado. Un cuarto de uvas verdes. Seis onzas de crema agria. Seis onzas de queso crema. Dos cucharadas de mayonesa. Sal y pimienta al gusto. Tengo por aquí pechuga de pollo ya sudadita. Tengo papas. Tengo papaya lechosa. Lechosa lechosa. Yo tengo. Tengo cotel de frutas. Mango. Y por último tengo uvas verdes. Ustedes le pueden poner la uva que deseen. Roja al gusto de ustedes. Aquí está. Es una instalada práctica de hacer. Tengo crema agria por aquí. Que es muy saludable. Baja en calorías. Tengo por aquí queso crema. Cream chip para que nos de la consistencia. Tengo por aquí un poquito de mayonesas. Sal a gusto. Y un poquito de pimienta al gusto. El que no quiera ponerle pimienta. No se la crea. Movemos. Ligamos todo eso. Esto ustedes lo pueden hacer de un día para otro. Para que coja mejor consistencia. Y sea más agradable para usted llevar al parque. Porque como se acerca ahora el calor. Usted lo puede hacer para cualquier fiesta también que tenga. Porque es bastante agradable. Y deliciosa. Y es baja en calorías. Así es que esto es todo bien práctico para ustedes hacerlo en su casa. Trabajar. Miren que bonita se ve. Miren que deliciosa. Esa consistencia que tiene nos la da el queso cremas. Y el queso suaviza la ensalada y nos da esa consistencia bien bonita. El queso agrio. Que es un poquito bien agradable y bajo calorías. Así es que esto es todo. Ustedes ven que siempre yo les doy unas recetas bien prácticas. Bien fácil de hacer. Y bien interesantes. Así es que les voy a anunciar también. Que próximamente tenemos aquí. Un curso de bocadillo. Tenemos un curso de espatelones, de rollos. Y también tenemos un curso, un seminario por el Che Carlos. Cómo aprender a cocinar. Hacer plato de marico. Hacer plato típico. Así que las personas que estén interesadas. A favor de llamar al teléfono que ven en pantalla. Así es que yo espero que ustedes. Esta deliciosa ensalada. Le saquen mucho, mucho, pero mucho provecho. Porque es bastante delicioso. Hola, hola amigos. Ya estoy de vuelta con ustedes. Para representarles en mi mesa. Esa deliciosa ensalada. Que acabo de darles mi receta. Esa deliciosa ensalada tropical. Así es que miren. Qué bonita está bien presentada. Por aquí yo hice una monería. Que es un gallito. Si ustedes quieren aprender a hacer esos gallitos. Llamar al teléfono. Que ustedes vean en pantalla. Porque lo damos en los cursos de bocadillo. Frío y caliente. Así es que yo espero que ustedes les saquen provecho. A estas deliciosas ensaladas. Que yo he hecho hoy. Para ustedes. Porque viene ahora el calor. Y tenemos que comer cosas frescas. Cosas que nos refresquen el espíritu. Que nos refresquen el alma. Así es que. Hasta las próximas. Para traerles de aquellas recetas deliciosas. Que el Chef Precio Feli les sea verdad a ustedes. Así que. Chao. Y tenemos. Muy rápido. Pues mira. Un什麼. Un momento. decoración avanzada de bizcochos te invitamos a participar en nuestros nuevos entrenamientos de cocina en lebron's culinary training para que aprendas a preparar los mejores platos latinos e internacionales inscripciones abiertas lebron's culinary training hola qué tal soy arturo tu bartender seguramente me has visto en el show de televisión que comemos hoy preparando tus tragos bebida favorita tengo para informarte del programa que tenemos en lebron's culinary training de cómo aprender a hacer tragos profesionalmente que estoy ofreciendo clases de bartender te enseñaré el origen y la historia de la bebida tanto como tragos tradicionales y modernos los números están en pantalla nuestra secretaria tienen todo el tipo de información que necesita si eres dueño de un bar restaurant club o lounge o eres estudiante de universidad y necesitas hacer tu dinerito los fines de semana llámame el cupo es limitado y no siempre estará disponible créeme más fácil de ahí no puede ser no Gracias por ver el video 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 Vamos a hacer dos cosas a la vez hoy Anteriormente habíamos hecho unos lazos Hoy lo voy a repetir porque le voy a dar doble uso a los lazos En doble sección Esto es bien fácil, sumamente fácil Lo único que vamos a necesitar es Unas flores al gusto De las que tengan en la casa No importa la flor que sea Si tienen espiga, la decoración Ustedes la van a ver y no tienen ningún problema Esto se lo había enseñado antes Esto se llama mesh Esto viene en todos los colores Para todas las ocasiones que tengan Y esto es tela de holganza Cualquier pedacito de tela de holganza La pueden comprar Es bien económico Y viene también en todos los colores Esto es holganza Esto es mesh Flores, una tijera Y un poquito de tela para amarrar Miren que fácil se lo voy a poner hoy Entonces miren Voy a coger mi tela de fondo Que